El sistema cooperativo uruguayo ha tenido durante muchísimos años un gran éxito de gestión con infinidad de cooperativas de distinto tipo. Para hablar sobre esto y sobre los planes para el quinquenio estamos con Martín Fernández, presidente de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativas. Gracias, bienvenido, muchas gracias por la visita. Usted asumió en este periodo cuáles son los planes que hay para el quinquenio con respecto a la gestión de las cooperativas, por la infinidad de cooperativas que hay además en el país. Sí, buen día. Primero, feliz año para ti y para la audiencia de Canal 10 y de Río Agente. A ver, cuando asumimos el 16 de abril ya asumimos con una emergencia sanitaria en curso que por supuesto que trastocó no solamente los planes que teníamos para el Instituto Nacional de Cooperativismo, sino para el país en general. Entonces nos obligó a replantearnos una situación que era de un movimiento que se estaba consolidando, que está con un crecimiento casi exponencial en los últimos años, a partir fundamentalmente de la aprobación de la Ley General de Cooperativas y de la creación del Instituto. Y estamos ahora afrontando una situación donde lo primero que tenemos que hacer es una asistencia directa hacia algunas cooperativas que realmente han sentido esta situación de la emergencia. Tiene el movimiento cooperativo un sinnúmero de modalidades que claramente sintieron de manera distinta esta situación. No es lo mismo para una cooperativa de trabajo que para una cooperativa agraria o para una cooperativa de ahorro y crédito con una cooperativa de consumo, por ejemplo. Entonces, todas esas modalidades que son distintas, en algunos casos, por ejemplo, aumentaron su facturación y su trabajo. ¿Como cuáles, por ejemplo? En Paisandú, por ejemplo, lograron una conexión con sus socios que les permitió que los socios accedieran muchas veces a productos de la canasta básica con retención de sueldos, con facilidades de pago que permitieron que crecieran de forma muy importante su facturación. El otro día estuvimos conversando con la gente de Copperpay en Paisandú. Claro, además de esta situación que decíamos de la conexión con los socios y la facilidad de cobrar en cuotas y de retener del sueldo esas compras, además tienen el cierre de los puentes que generaron, por ejemplo, que se dinamizara el comercio en toda la zona del litoral. Eso no pasa con cooperativa de trabajo. Hay gente que ha sufrido mucho. Pensemos en las cooperativas de transporte, por ejemplo, que en los meses de marzo, abril y mayo vieron venguada su facturación a casi al 20%. Me está hablando de las cooperativas de repente más grandes, las de consumo, las de transporte. ¿Qué pasa con los emprendimientos más pequeños? ¿Cuáles vieron más dificultades? Y eso son, a ver, estamos inmersos dentro de lo que es la situación de las pymes en general, pero allí hay emprendimientos que trabajaban, por ejemplo, para satisfacer consumo interno que durante mucho tiempo no hubo consumo. Otros, en cambio, se redimensionaron y generaron oportunidades a través de la pandemia. Hemos visto como, por ejemplo, un grupo de costureras en Tacuarembó, se creó a partir de una necesidad de la confección de tapabocas, y quizás 8 o 10 costureras que no tenían contacto entre sí, hoy se están cooperativizando, han podido generar una unidad de negocios, y están trabajando muy bien, por supuesto que ya pasaron de los tapabocas a otros rubros, pero están pudiendo, a raíz de la asociación, del asociativismo y de la formalización de sus tareas, poder acceder a otro tipo de público. La creatividad y las propuestas novedosas han sido siempre una constante en el cooperativismo uruguayo, ¿no? Sí, y además una capacidad de resiliencia ante las situaciones difíciles que no tienen otro tipo de sociedades comerciales. Nosotros cuando allá por abril estábamos en la situación de mayor dificultad de la emergencia, hicimos un estudio con el Ministerio de Trabajo a los efectos de poder dimensionar cuál era el impacto en el trabajo de los cooperativistas. Y en ese momento, donde andábamos casi en 200.000 uruguayos en el seguro de paro, tan solo 1.100 pertenecían al sector cooperativo, y de las 3.600 cooperativas que existen en todo el país, tan solo el 6% envió personal de seguro de paro. ¿Por qué es esto? No es porque les fuera muy bien, no es porque estuvieran en una situación distinta que el resto de las sociedades comerciales de este país, pero sí ajustan por otras variables. No ajustan por el lado de la pérdida de empleo, sino muchas veces ajustan por salario, ajustan por beneficios. Las propias asambleas de las cooperativas se reúnen para decir, bueno, tenemos que ajustar por este lado para no perder la fuente laboral. Entonces, eso le da una capacidad de resiliencia mayor, y hemos visto como situaciones donde quizás con otro tipo de figura jurídica hubiera cerrado la empresa, que a fuerza de esos socios cooperativistas se han podido reflotar. ¿Y qué apoyo se le dio desde el gobierno en este periodo? ¿Hubo apoyo? Sí, sí, hubo apoyo. Hay un compromiso del gobierno que nosotros hemos trasladado desde el Instituto Nacional de Cooperativismo. Por supuesto, en lo inmediato, lo que fue la postergación de la pretensión de cobro de las cuotas que tenían con los préstamos con el Instituto, en cuanto a la asistencia técnica. A ver, nosotros tuvimos una merma en el presupuesto del Instituto, pues sí por un recorte que se dio de las partidas presupuestales en virtud del famoso decreto 90, donde se abatieron algunos costos. Pero además tuvimos una merma en lo que es la prestación coactiva. Las cooperativas aportan al funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo un paratributo en función de su facturación. Y eso claramente este año cayó. Sin embargo, nosotros resolvimos que ninguna de las asistencias directas al movimiento cooperativo tuviera ningún tipo de recortes. Entonces, todo lo que es capacitación, lo que ha sido el financiamiento, todas esas asistencias directas a las cooperativas no sufrieron ningún tipo de recorte. Y sí, por supuesto, que ajustamos en cuestiones de funcionamiento del Instituto. Y hemos tratado de agudizar el ingenio para ahorrar lo más que se pueda para no tener que las cooperativas de base, las que todos los días se levantan temprano para poder trabajar, producir, generar ambiente de trabajo, esas no las sintieron. ¿Y cuánto dinero se les da a las cooperativas en función de este recorte, entonces? No, nosotros tenemos... El presupuesto del Instituto es un presupuesto acotado. Prácticamente la partida de rentas generales no supera los 40 millones de pesos. La partida por la prestación coactiva de las cooperativas está en el entorno de los 27, 28 millones de pesos. Y el presupuesto global no supera los 2 millones de dólares. Eso tuvo una disminución, pero todo lo demás ha sido volcado a... ¿De cuánto fue la disminución? La disminución fue del entorno del... un poco menos del 15% de la partida de rentas generales. Y en la prestación coactiva, si ya fue un poco más, fue en el entorno de los 20. ¿Y eso se va a traducir en la cantidad de cooperativas que puedan ser asistidas? No, por eso. Nosotros resolvimos que... Ajustar de otra manera también nosotros. Ajustamos por costos internos, algunos gastos que entendíamos que se podían prescindir en estos tiempos se prescindieron, pero reitero, se mantuvo lo que fue toda la parte del financiamiento a las cooperativas, porque la asistencia tenía que ser inmediata en un momento de dificultad, y además en uno de los ejes fundamentales del instituto, que es la formación. Nosotros damos curso de formación conjuntamente con INEFOB, con un programa que tenemos, para fundamentos y habilidades de los cooperativistas, pero además asistencia técnica, planes de negocio, estructuras de marketing, todo eso lo hacemos en conjunto con INEFOB para las cooperativas. Fernández, ya para cerrar, en función de ese recorte presupuestal que usted decía, ¿cuáles son las previsiones para el 2021? ¿Cuántas cooperativas van a poder ser asistidas? ¿Cuántas nuevas cooperativas van a ser incorporadas al programa? Nosotros estamos incorporando permanentemente. Ya está planificado, por supuesto, el presupuesto de 2021, en base a criterios que son restrictivos, restrictivos, pero no solamente por la partida de rentas generales, que ahí no hay una disminución demasiado grande, sino básicamente porque prevemos un año 2021 difícil desde el punto de vista de la generación de trabajo, de empleo y además de ingresos. Entonces, en ese sentido, sí proseguimos con un estado de situación similar dentro del instituto a nivel presupuestal, pero nosotros programamos y en eso estamos definiendo las metas, por ejemplo, ahora con el INEFO para el nuevo programa de fortalecimiento, de asistir por lo menos un 15% más de las cooperativas que se estaban asistiendo. Eso nos permitiría llegar a un universo del entorno de las 400 cooperativas en el año, que es un poco lo que nosotros tenemos pensado, y en todo el país, porque el otro eje fundamental para nosotros y que en eso sí vamos a estar dejando buena parte de nuestra gestión, es en descentralizar, que las cooperativas que están en Bichadero, en Guichón, en Tranqueras, sientan que la distancia que tienen con el instituto sea solamente la que les fija el mapa y no en la capacidad de poder acceder a este tipo de programas. Tienen que tener las mismas posibilidades una cooperativa a 400 kilómetros de la Ciudad Vieja que la que está en el cordón a pocas cuadras de aquí. Muchísimas gracias. Por favor. Sigue Vero con ustedes.